Una bacteria carnívora que puede matar a su huésped infectado en tan solo dos días ha alertado a las autoridades sanitarias de Japón, ya que en los últimos meses se han detectado 977 casos de pacientes considerados como graves, lo que ha llevado a pensar incluso en el surgimiento de una nueva pandemia. La bacteria es identificada como el streptococco del grupo A y es responsable de provocar una variedad de infecciones en los contagiados, quienes pueden incluso llegar a perder la vida dos días después de haber recibido la bacteria carnívora, lo que complica los tratamientos y no se actúa rápido. Para 2024, los casos de los pacientes infectados por la bacteria streptococcus piógenes han aumentado respecto a 2023. Según Bloomberg, hasta el momento Japón registra 977 casos de infecciones graves, hecho que califica como preocupante al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, ya que tiene el potencial de convertirse en pandemia, pues en marzo había 474 contagios. La infección del streptococco A se manifiesta principalmente en la garganta, con afecciones como dolor, amígdalas hinchadas, así como el surgimiento de manchas blancas, mientras que la causa más grave que puede llevar a la muerte es a través del síndrome de choque tóxico. Algunos de los demás síntomas que pueden presentarse son convulsiones, dolores musculares y de cabeza, enrojecimiento de los ojos, la boca y garganta, desorientación, fiebre alta repentina, presión arterial baja, vómitos o diarrea. El síndrome de choque tóxico es una rara complicación bacteriana que causan las toxinas producidas por el streptococco A en pocas ocasiones, cuya infección puede ser a través de heridas en la piel, cirugía y uso de tampones y otros dispositivos, señala Mayo Clinic. ¿Crees que exista el riesgo de pandemia con esta enfermedad? Déjanos tu comentario. ¿Crees que exista el riesgo de pandemia con esta enfermedad? Déjanos tu comentario.